Después de varias semanas, la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo logró ingresar al municipio de Ancuya, en donde se coordinan labores de atención a las familias afectadas. Las autoridades de Nariño reportaron después de varios días el ingreso con ayudas humanitarias y alimentos al municipio de Ancuya. Hay dos prioridades, una pues urgente el tema de vías para poder abastecer de todas las necesidades de la población de Ancuya, sobre todo también el tema de salud que hay para sacar a los enfermos. Entonces se está trabajando con maquinaria, tanto de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de infraestructura y de invías, para poder habilitar las vías hacia el municipio de Ancuya. Y la otra prioridad es el tema de reubicación de viviendas. Se está trabajando en temas de subsidios de arrendamiento y de adecuación de unos albergues. Hoy se encuentra el coronel Fernando Ortiz, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, está en Ancuya, organizando y avanzando en el tema, de fortalecer el tema de unos albergues temporales, que tampoco pueden ser de mucho tiempo, hasta mientras se busca otras alternativas. En Ancuya se habilitarán varios albergues para la reubicación de las familias afectadas. Se trata de adecuar unos espacios, hay unas canchas, hay unas galerías, adecuarlos con materiales sencillos, son temporales. También la unidad dispone de unas carpas, que las apoyamos también temporalmente, porque estos albergues no pueden superar los tres meses, hasta mientras se toma otras decisiones. En la zona sigue lloviendo, situación que genera peligro en el transporte de alimentos, también dificulta las labores de recuperación de la malla vial. Sigue lloviendo en la zona, afortunadamente el día de hoy lograron entrar nuestros funcionarios al municipio, pero las prioridades vías y el tema de albergues temporales por ahora. La dirección alertó sobre las emergencias en Consacal, Hinares, Amaniego, San Pablo e Iles, con reportes diarios que generan un aumento considerable de familias damnificadas en todo el departamento de Nariño.